Hola, 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 bienvenidos a este nuevo video, este es el tercer episodio de Estados Unidos Explicado y el segundo donde vamos a trabajar con los estados y las etimologías, ahí hemos quedado como les habíamos prometido en trabajar en los nombres de los nombres originarios y bueno, habíamos aclarado que hay lenguas nativas americanas que fueron destruidas, los colonos trabajaron muy mal como decía el otro día en buscar la raíz y la pronunciación o lo que sea para que quede el nombre de los estados, así que debo avisar esto, no sé cuál es la correcta pronunciación, voy a tratar de regirme por lo que dice básicamente los bancos fonéticos y digo de vuelta, soy un tipo de argentina que habla desde Buenos Aires, así que no hablo ninguno de estos idiomas nativos que aparecerán a continuación, así que para evitar irritación de gente nativa y demás, voy a limitar al mínimo los intentos dudosos que hicieron los europeos por pronunciar estas palabras nativas, así que empecemos, vamos, venga, empecemos con Alabama, aunque sea solo por razones alfabéticas, Alabama proviene el nombre de una tribu muscoquiana que vivía en esa región, otro pueblo originario, aunque para la década del 1780 ya se habían trasladado estos nómades a lo que es el actual Texas, al este, donde todavía están hoy los muscoquianas, a lo largo de los siglos los europeos usaron el término Alabama o variaciones de ese nombre para referirse a la gente y al río del que el territorio toma su nombre, hay una teoría muy conocida que dice que Alabama proviene de una frase Choctaw, que es un lenguaje Choctaw, hay una canción que se llama Aiko Aiko, la voy a dejar acá arriba para que la escuchen, esta es una canción de ese pueblo originario, decía, hay una teoría muy conocida que, bueno, que Alabama viene de una frase de idioma Choctaw que significa algo así como recolectores de matorrales, pero ahora se cree que es poco probable, igual que la idea de que significa here we rest, aquí descansamos también, pero básicamente no sabemos de dónde viene, next, Arkansas, Arkansas tomó su nombre del pueblo Quapou, su nombre tribal Ogaxpa, es el nombre del idioma, significa gente río abajo, básicamente, está tomado de esa lengua, según dice la tradición tribal, los antepasados de este pueblo Quapo bajaron por el río Mississippi mientras otras tribus iban río arriba, de todos modos, los europeos se referían a ellos como Arkansas o Arkansas, y el nombre del estado es simplemente la forma plural de eso, pero es el plural francés, los franceses tienden a perder la última S cuando hablan, no Arkansas, y ahí quedó, porque como decía recién, los franceses tienden a no pronunciar la última S, así que la S del final no se pronuncia. Vamos con, sí, la que viene, Kansas, lleva el nombre de una de las tribus que, según esa misma tradición, llegaron río arriba, siguiendo el Mississippi y el Missouri. Son los Kansas, o Cow People, personas que dicen que su nombre proviene de una palabra Sioux, o Sioux, que significa viento del sur, una referencia aparente a su uso del poder del viento en ceremonias de guerra. Interesante. Missouri. Este estado lleva el nombre de los indios Missouri, aunque Missouri no es en realidad lo que la tribu se llamaba así por ese nombre. Su nombre en su propio idioma es Newtaki. Missouri proviene de la palabra del idioma Illinois-Miami, para ellos, que significa algo así como la gente con las canoas excavadas. Illinois-Miami, sí, son señores, son palabras de este idioma, Illinois-Miami, nada que ver con Miami-Miami, no. Decíamos que este idioma de esta gente, ¿no? De los indios Missouri, pero la palabra Missouri viene de esta lengua Illinois-Miami, que significa algo así como, otra vez, la gente con las canoas excavadas. Y los franceses lo convirtieron en Womessurie, de donde surge Missouri. Oklahoma. Proviene de las palabras Choctaw, también para gente y rojo. Así que puedes pensar en ello como gente roja. Y fue nombrado así en 1890 por el gobernante Allen Wright, por razones que son bastante obvias. Te darás cuenta que a muchos de los nombres de los estados indígenas americanos tienen que ver con el agua, ¿no? Interesante. Dakota. Proviene de una palabra Siu, que significa aliado, pero todos los demás nombres tribales que los europeos le dieron, en realidad nos dignaron a ver de dónde venía el nombre. Perdón. Ok. Texas. Ok. Es una especie de saludo cado que quiere decir Texas, o árbol de tejo, pero tampoco sabemos si es así. Así que Texas es, ¿no? Puede ser, ¿no? Texas, como Texas, un saludo en el idioma cado, o lugar del árbol de tejo, pero ninguna de las dos está así. Así que no sabemos. Iowa lleva el nombre de la tribu Iowai, y esa es otra forma francesa de un nombre tribal en el idioma Illinois-Miami. Iowai parece provenir de una palabra que significa lugar con mucho o sin mucho, y probablemente se refiere al área donde la tribu había decidido asentarse. Así que ahí lo tienen. Estados Unidos es una mezcla fascinante de nombres provenientes de Europa, lenguas nativas americanas, y algunas sorpresas más. La historia detrás de cada uno es un recordatorio de todas las diversas culturas y personas que han influido en el país que conocemos al día de hoy. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo episodio de Estados Unidos explicado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, síganme para lecciones privadas, mándenme un inbox, únanse a las sesiones de Discord, y ahí nos vemos. A mí se reúnenos un gran saludo y gracias por escuchar. ¡Hasta la próxima!